Música Abriendo puertas hablamos de un mexicano que se gana la vida endulzando paladares y da empleo a más de una docena de personas. El sueño americano es estar estable aquí en Estados Unidos y salir adelante y que estés bien. Mi nombre es Marco Antonio Rodríguez, trabajamos aquí en lo que es la panadería y me dedico al pan. Bueno, originario soy de Monterrey, Nuevo León. Me crie en San Luis Potosí, en un pueblo que se llama Hualulco y tenemos ya aquí como 15 años en Estados Unidos. Todo el mundo quiere venir por acá estando en México para mayores oportunidades. Bueno, a buscar así como dicen el sueño americano, ¿no? Yo empecé a trabajar en, como te digo, en las panerías. Estuve casi por 11 años en una reconocida empresa de supermercados. De ahí me trasladé para este local, que vi cómo funcionaba todo y dije aquí hay oportunidad y adelante. Fue de mis ahorros y de ahorros de mi hermano invertir aquí para salir adelante, del cual pues sí, sí ha estado funcionando bien. Inicialmente fueron 6 y ahorita estamos 13. Aquí tenemos productos regionales de San Luis Potosí, que la mayor parte es la gente que viene de allí, de los pueblos cercas de Hualulco. Y la comunidad muy grande que hay aquí en Irmin de Centroamericano, también tenemos panes centroamericanos. Si usted conoce una historia como esta, hágamelo saber a través de mi página de Facebook. Me puede localizar como Ángel Pedrero Alonso.